Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, espero que hayan tenido un feliz fin de semana y que tengan un día maravilloso. Asimismo, pues que disfruten al máximo esta semana que se avecina. Y bueno, quiero comentarle que se esperan días muy, pero muy fríos. Hay que abrigarse bien, en primer lugar, cuando uno sale para no resfriarse. En segundo lugar, es muy importante que también tomemos medidas en nuestras casas, porque las tuberías se suelen reventar. Pueden haber muchas cosas que nos pueden poner las cosas difíciles, pero quiero comentarles un poco sobre una crónica que estoy escribiendo hoy. De hecho, acaba de ser publicada en Mundo Now. Tiene que ver con la historia de una mujer, una muchacha, tiene 25 años apenas, toda una vida por delante. 25 añitos, una mujer con un bebé, una mujer pues pareciera que era madre soltera, pero se puso, ella puso sus ojos en quien no debía. Y ella se fijó con un hombre, se llama Diego, este Diego Uribe, por cierto, ya es un hombre mayor que ella, obviamente tiene 32 años, 7 años más que ella. Pero este sujeto resultó ser un delincuente de primera. Fíjense que este individuo, en su hambre por conseguir dinero fácil, armó un robo a su propia familia. Este sujeto se fue a meter a la trailer de su familia y él suponía, se suponía que iba a estar sola. Él llegó con su novia, la idea era robar joyas, dinero, etcétera, todo lo de valor que pudieran encontrar. Tremendas sorpresas se llevaron, no estaba sola la casa, la casa móvil. Ahí estaban los tíos de él, etcétera. Pues este individuo no le tocó más remedio que al verse descubierto en lugar de irse y decir, Bueno, nos metimos a la fuerza, fue un error, pues ya el tipo sacó la pistola, mató a su tía, mató al hermano de su tía, mató a tres niños y mató a la mamá de esta pareja de adultos. Seis muertos en total, el tipo, un solo tipo mató seis personas, claro, con una pistola cualquiera es macho, ¿no? Pero este individuo no actó solo, iba en compañía de esta muchacha y ¿cuál fue la gran sorpresa? A ella la acusaron de complicidad, lo arrestaron a los dos unos días después y ella aceptó un trato que le propuso la fiscalía, testificó con todos los desgarradores de detalle y todo y a él lo condenaron a cadena perpetua. Pero ella no se libró, le cayeron 25 años de cárcel a ella, imagínate 25 años encerrada, ya lleva sus añitos presa, porque esto no acaba de ocurrir, el crimen, aunque los acaban de condenar, pues el crimen ocurrió hace ya varios añitos. Quiere decir, cuando ella salga de la cárcel va a tener 50 años y cuando tenga 50 años su hijo va a tener 25. Qué triste, ¿no? Perder toda la infancia y toda la juventud de su muchachito por una estupidez, por el amor al dinero fácil. Pero bueno, casos como esos son los que estamos viendo, triste realidad y lo peor de todo es que, pues la ambición, la avaricia, como que ciega a las personas. Este Uribe, en el caso de él, pues cadena perpetua, porque obviamente no le dieron pena de muerte, porque obviamente no fue un crimen premeditado, no es que él dijo voy a ir a asesinarlos a todos, sino que entró y rompió a robar y se dio la circunstancia, el tipo se desesperó, sacó el arma y mató a todo mundo. Pero en realidad era candidato efectivo para la pena capital. Así es que bueno, mi gente, triste realidad esta muchacha, que a lo mejor pues no tenía ni récord criminal, desconozco hasta cierto punto todavía el antecedente de ella, pero a lo mejor por lo que se ve, pues aparentemente era una mujer que no tenía mayor cosa. Y mira, terminó en tremendo problema. 25 años de encierro, 25 años lejos de su familia, 25 años lejos de su bebé, que cuando salga ya va a ser un hombre adulto, ¿verdad? Triste realidad, mi gente. Cuídense mucho. Su amigo, su reportero, Mario Guevara, que Dios me lo bendiga. Hasta pronto y compartan este video. Aquí está el enlace donde están las fotitos del susodicho, donde están las fotitos de ella y todos los detalles de este caso. Caso desgarrador que ocurrió en la ciudad de Chicago, Illinois. Hasta pronto.